Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor fracasará Vete lejos de mi lado Y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste Déjame vivir mi vida Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor fracasará Vete lejos de mi lado Y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste Déjame vivir mi vida Mi corazón a mí me dice Ya no sufras, ya no llores Por un ingrato huancaino Que no merece tu cariño Mi corazón a mí me dice Ya no sufras, ya no llores Por un ingrato serreñito Que no merece tu cariño Mi corazón a mí me dice Por un ingrato huancaino Que no merece tu cariño Que no merece tu cariño Mi corazón a mi me dice Que no merece tu cariño Mi corazón a mí me dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.